El Guarampach, el gigante de las sombras. En el barrio de la Conquista, al noreste de la población y cerca de la Plaza Cívica, está la casa de la familia Tamay. Conversando con ellos acerca de leyendas y sucesos de otros tiempos, don Juan Tamay, persona de 76 años aproximadamente, nos contó de un suceso que le habría sucedido en sus años mozos. Hace muchos años, dice él, cuando yo era un adolescente, la luz eléctrica era proporcionada por una pequeña planta en particular. Solo llegaba hasta la esquina del elefante y se apagaba a las 10 de la noche. La única distracción para los jóvenes en ese tiempo era jugar billar y de allí nos íbamos muy tarde, ya que se alumbraba con una lámpara Coleman de gasolina. Una de esas noches, regresaba a mi domicilio bien entrada la noche. La calle estaba oscura y vacía. Para disimular el miedo, trataba de silbar una melodía, que era cualquier cosa menos una canción, mientras caminaba en dirección a mi casa. Al llegar a la esquina del elefante, doblé a la derecha y al avanzar escasos 20 metros, escuché un ruido a mis espaldas seguido de un fuerte viento. Y entonces, solo entonces, vi pasar sobre mi cabeza unos pies enormes de casi un metro de largo cada uno. No pude distinguir el cuerpo de los pies, pues solo alcancé a ver cómo brincaba los cables de la luz, que en esa época colgaban de los postes de madera de apenas 4 metros de altura. Al momento, quise gritar, pero no pude. No salía de mi garganta ningún sonido. Al recuperarme de mi asombro, comencé a correr y no paré hasta llegar a mi casa. Le platiqué a mi señor padre lo sucedido y me dijo que eso era el Guarampache, que aparecía por las noches y desaparecía en donde había un espeso bosque. No hacía mal a nadie, hasta donde él sabía. Don José Asunción Tamay, hermano de Don Juan, escuchando lo que relataba su hermano, dijo que él también había visto al Guarampache, como a las 11 de la noche, cuando ya las calles no estaban iluminadas. Se encontraba descansando cuando su hijo Remigio le avisó que una persona quería quitar el foco del poste de la esquina. Él salió para llamarle la atención a esa persona y decirle que tenía muy poca vergüenza para estar robando los focos que servían para todos los vecinos. Pero en eso, pudo darse cuenta que se trataba de alguien que estaba parado y que no necesitaba escalera, pues era un gigante de casi unos 8 metros de altura. No pudo describir más a esa persona, pues por el temor se quedó paralizado y solamente recuerda que lo vio avanzar hacia el poniente, perdiéndose en las sombras de la noche, ya que la iluminación era escasa y los árboles muy túpidos. Dijo que de vez en cuando entre los vecinos del rumbo se escucha hablar que han visto al Guarampach a altas horas de la noche. Un señor también, ya de edad de nombre Francisco, explica que el Guarampach es un gigante como de 8 metros de altura, que las plantas de sus pies están al revés, es decir, las puntas de sus dedos las tiene en dirección a su espalda y el calcañal o talón al frente de su cuerpo. De esta manera, engañaba a sus víctimas, a las que si lograba atraparlas, dicen se las comía. Tenía largos brazos y no podía doblar la espalda, lo que le hacía difícil recoger algo del suelo. Lograba agarrar solo lo que tenía a su alcance. Dicen que habitaba en la región del Petén y que como no podía doblarse, dormía arrinconado a un árbol corpulento. Cuentan que un día, un hierbatero, en otras regiones les conocen como brujos, lo siguió para ver a dónde llegaba, que una vez localizado el lugar, esperó que saliera para la población. Estando ausente el Warampach, con su machete debilitó el tronco del árbol, donde se arrimaba a dormir. Una vez hecho esto, se limitó a esperar el regreso del gigante. Cuando éste se apoyó en su acostumbrado árbol, el tronco se quebró y cayó al suelo. Se descubrió cuán largo era, siéndole imposible levantarse. Y a base de algunos conjuros mágicos, el hierbatero o brujo acabó con el gigante, conocido como Warampach. Queridos amigos de Cuentos de la Choza, espero que esta historia os haya gustado mucho. Y si es así, y aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete, activa la campanita, échanos el pulgar hacia arriba y también comparte con los amigos. Así ellos también puedan disfrutar de las fascinantes historias que contamos aquí en su canal favorito Cuentos de la Choza. Queridos amigos, que nuestro creador bendiga a cada uno de ustedes. Les acuda en la salud y en sus proyectos. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima historia. Chao y cuídense mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.